Para hoy en Telediario, cuentas claras, hablamos del plan por la justicia tributaria en la provincia de Entre Ríos. Se va a trabajar con cada municipio para cobrar más y mejor los impuestos, con equidad sobre todo en los sectores que más se tienen, en instantes. Y además, para amateurs, en el marco de los 90 años del Club Ministerio, el promotor y entrenador Roque Romero Gastaldo organiza una velada amateur para este viernes. Serán ocho combates y una exhibición de púgiles de 14 años. Todos estos temas ampliados a partir de la presente edición de Telediario desde las 12.30.